Mi familia me pedía que cantara una canción de los cadetes de Linares. Muchas gracias por apoyar nuestros vídeos. Como si llorando se rieran de mí, es la vida pasada que siento, y escuchármela me ha recibido así. Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidame ese viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor. En mi jardín un kilguero se murió primero, que no convenciera, se secó la fuente, que no carguera, una madre selva también se secó, mi cariño tuvo a veas nuevas, sin pensarlo también te dejó. Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando ese viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor. ¡Bravo! ¡Bravo!